El populista es el que divide y polariza, el inquisidor, por ejemplo, el que habla de la casta, el que despotrica contra banqueros, presidentes de empresas, cardenales o incluso seminaristas, el que despotrica contra la gente que hace cosas, aquellos a los que la vida le va bien o parece que le va bien. El populista es el que hace política dividiendo a la gente entre ricos y pobres. No es un buen objetivo pretender cargarse a los ricos. Mejor es pretender cargarse a los pobres y hacerlos ricos. Probablemente eso sea más complejo y más difícil, pero es un objetivo mucho más moral que el otro. Y es que, señores y señores, el populismo es contagioso. En suma, esta es una nota muy característica de los populismos. Dividir entre buenos y malos.